La actriz española Victoria Abril y el actor mexicano Fernando Luján serán homenajeados durante la sexta muestra de cine español e iberoamericano, que tiene como objetivo estrechar lazos culturales. El premio Luis Buñuel surge en el año 2008 como una iniciativa por parte del Centro Buñuel en Calán de España, el Centro de Cultura de España, la Embajada de España en México y E-Cine, la muestra de cine español iberoamericano. Con el propósito de engrandecer la hermandad entre España, México e Iberoamérica, rendimos un merecido homenaje a quienes como el gran Luis Buñuel han hecho una importante trayectoria a ambos lados del charco. Sin este tipo de esfuerzos, el público en México no tendría posibilidad de ver estas importantes expresiones artísticas que enriquecen nuestra cultura. Al respecto, el embajador de España en México dijo sentirse orgulloso de entregar el galardón a los artistas con extraordinarias trayectorias artísticas en televisión, teatro y cine. Son dos personas cuyas trayectorias han engrandecido, han ensalzado la cultura iberoamericana. La entrega de este premio tiene lugar en el marco de la sexta muestra de cine español e iberoamericano, es cine, y ha sido un premio que ya ha sido entregado a muchas personas importantes. Es una gran noticia que este año el premio Luis Buñuel recaiga en dos figuras tan importantes como son Victoria Abril y Fernando Luján. Victoria tiene ya una larga carrera que le ha permitido hacer incursiones en el cine, en el teatro, en la televisión y en la música también. Fernando Luján es un actor también de cine, de televisión, de teatro, que ha hecho más de 100 películas y 40 obras de teatro, y cuya trayectoria cubre desde la época de oro del cine mexicano hasta ahora mismo en que podemos ver series todavía en las plataformas digitales. El encuentro se realizará del 23 al 29 de noviembre y abrirá con la cinta Perfectos Desconocidos del realizador Manolo Caro. Asimismo, se presentará lo mejor del cine español y nacional. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.